Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 19 de esta manera Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quien era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro Para verle porque había de pasar por ahí La palabra del Señor nos dice Primeramente que Jesús recorría signagogas y ciudades Predicando las buenas noticias del Señor Las buenas noticias de salvación Aleluya que Cristo Jesús es el que salva y el que da vida De manera que el Señor iba de ciudad en ciudad De sinagoga en sinagoga Predicando y en esos momentos dice que Habiendo entrado Jesús en Jericó Si me va comprendiendo Habiendo entrado Jesús en una ciudad que es Jericó Iba pasando por aquella ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era un jefe publicano y muy rico Recordemos que un publicano era un recaudador de los impuestos Hoy pagamos impuestos por aquellos que nos cobra la ciudad Uno paga impuestos a la ciudad para que compongan las calles Para que pongan nuevas banquetas Pero aquel publicano Saqueo Era aquel que recogía aquellos impuestos Donde tenía aquella fuerza romana que lo respaldaba Donde él era el indicador de ahí de recoger todos los impuestos Allá donde se está hablando en Jericó Estaba puesto ahí Saqueo Un publicano Donde tenía ahí enemigos y lo odiaban Porque dice la palabra que era muy rico Es que se enriquecía Porque cobraba de más Tenía mucho y cobraba de más De lo establecido Establecido por los romanos Donde se hinchaba de dinero Y ahí estaba Saqueo Un personaje muy pequeño Dice de que de estatura pequeña Pero dice que Jesús entró a Jericó Y aquel personaje Saqueo Aquel publicano Dice que le entró ahí dentro Que quería conocer a Jesús Algo tuvo que hacerle Ahí algo se movió dentro de él Porque escuchaba que Jesús sanaba a los enfermos Allá daba vista a los ciegos Y se maravillaba el público Donde una multitud lo seguía Y de repente llegó a los oídos de Saqueo Donde mucha gente seguía a Jesús Pero no podía mirar a Jesús Porque era muy pequeño Y allá buscó Saqueo Un árbol, un sicomoro Donde dice la palabra Que se le adelantó a toda la multitud Yo ahí estoy mirando Como que cortó ahí camino Y se subió ahí a un árbol A un sicomoro A una higuera no muy alta Donde el Señor iba a pasar Por aquel camino Aquel hombre tenía curiosidad Quien era Jesús De quien se hablaba De quien era el Dios Que levantaba a los muertos Del cuarto día después de muerto Que sanaba ahí a los enfermos Aquel hombre tenía curiosidad De conocer a Jesús Y de repente va y corre Y se sube Ahí un árbol Ahí para mirar a Jesús Ahí se quedó Saqueo Esperando cuando Aquel hombre Nuestro Señor Jesucristo Hecho hombre El mismo Dios Manifestado en carne Iba a pasar en ese momento Donde dijo Saqueo No pues aquí voy a mirarlo Y me voy a gozar A ver que es lo que hace Quienes son los que lo siguen Porque una multitud Iba con él Una multitud Que le aglomeraba Y Saqueo Una persona pequeña Yo creo que brincaba Aquel hombre Para mirar a Jesús Yo creo que brincaba Y no miraba nada Estiraba sus pies Y no encontraba nada Pero se subió Aquel árbol Aquella higuera Muy bajita Donde ahí pasó Jesús El Señor Reconoció A Saqueo Que estaba Ahí En aquella higuera Ahí lo reconoció El Señor Reconoció A Saqueo Y lo llamó Por su nombre Saqueo Que haces ahí Baja De ahí De esa higuera Que hoy Quiero morar En tu casa No estaba hablando De una casa Ahí común y corriente Estaba hablando Que el Señor Quería morar En él El Señor Llegó el momento Que Saqueo Que Saqueo Iba a reconocer Quien era Dios Era el momento Que Saqueo Iba a arrepentirse De todo el robo Que hacía En aquella ciudad Donde allá Reconoció Saqueo Donde dijo Que les iba a dar El tripe De todo lo que Le había robado Es que en ese momento Saqueo Conoció En ese momento Saqueo Se arrepintió Llegó el arrepentimiento A él Mire vamos a leer Aleluya Mire le llamos Dice habiendo Entrado Jesús En Jericó Iba pasando Por la ciudad Y sucedió Que un varón Llamado Saqueo Que era jefe De los publicanos Un hombre Pequeñito Que era el encargado Y jefe De un grupo Que recaudaba Impuestos Un hombre Que le entregaba Los impuestos Que se cobraban De toda aquella ciudad Y él era el encargado Por eso tenía Mucho dinero Por los malos Hábitos De cobrar Mucho De lo establecido De manera Que dice Que saqueo Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podía Causa De la multitud Porque a Jesús Lo seguía Una multitud Muchas personas Porque lo seguían Por las maravillas Maravillosas Que hacía Los prodigios Y milagros Y milagros Que sucedían Y allá llegó La voz Aquellas voces Ahí a saqueo Que escuchaba Todo aquello Y tuvo curiosidad De conocer A Jesús Tuvo curiosidad Como en un tiempo Yo tuve curiosidad De conocer A Dios Donde yo No le daba La vuelta Donde yo Le daba La vuelta Cuando me hablaban De la palabra Del Señor Donde no Hacía caso Donde solamente Pensaba Que eran Mitos Solamente Cuentos Pero quiero Quiero decirte Que el Señor Es real Quiero decirte Que el Señor Es real Que sigue sanando Que es el Dios Todo poderoso Que puede hacer Cualquier cosa En este día Porque el mora En medio nuestro Él está aquí Él es el Dios Que habita En ti En ti Hermano Él está aquí Gózate La presencia Del Señor Porque el Señor Hoy quiere morar Dentro de ti Hoy quiere morar En tu casa Bendito Y alabado Sea tu nombre Y mire Que procuraba Ver Quien era Jesús Pero no podía A causa De la multitud Pues era pequeño De estatura Pero tenía Mucho Mucho dinero De todos Aquellos robos Que hacía Donde ahí Cobraba de más Y eso se llama Un robo Y dice que Corriendo delante Subió A un árbol Sicomoro Para verle Porque había De pasar Por ahí Quiere decir Que el Señor Iba a pasar En ese momento Por ahí Con un propósito Hoy que estás En este día Por primera vez Es un propósito Del Señor Que estés aquí Porque Dios Tiene una bendición Para tu vida Yo no sé Lo que estás pasando En estos momentos Pero quiero Quiero decirte Que la bendición Viene de arriba La bendición Viene de al cielo Solamente Solamente Abre tu corazón Solamente Abre tu corazón Y recibe Esta bendición Que viene Del cielo Dice el versículo 5 Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Ponga atención Ahí hermano Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Ahí donde estaba Saqueo Arriba de aquel De aquella higuera En otra versión Dice una higuera Un sicomoro Ahí un árbol Bajito Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Y desciende Porque hoy Es necesario Que yo Que pose yo En tu casa Porque hoy Es necesario Que pose yo En tu casa Hoy el Señor Le ha placido Morar En este día En tu casa Hoy el Señor Quiere que pose En tu casa Tu casa Representas Tú Mi hermano Mi hermana Amigo Amiga Ese es el Espíritu Santo Que da el Señor Cuando tú has creído Al plan de salvación A la buena noticia Donde recibes A Jesús Como tu salvador Y ahí te arrepientes Ahí viene A morar El Espíritu Santo El Espíritu Santo De poder Que te hace Vibrar El que sana Todas tus Enfermedades El que te saca Del hoyo Cenagoso El que quita Todas tus dolencias El que sana El que rescata Y el que salva Bendito y alabado Sea tu nombre El Espíritu Santo El que mora En nosotros El que ha morado Desde que hemos creído En Cristo Jesús No está solo No está sola Hoy el Señor Quiere morar En tu casa El Espíritu Santo Descendiendo Como en aquel día Del Pentecostés Como lenguas De fuego Donde se posó Se posó En los apóstoles Ahí se posó Como lenguas De fuego El Espíritu Santo Y hablaron En diferente idioma Hoy el Señor Quiere posar En tu casa Amigo Amiga De donde Nos estés mirando De cualquier lugar Ciudad El Señor Hoy quiere Entrar dentro De ti El Señor Quiere que abras Tu corazón Y el quiere Tener esa morada Dentro de ti El que te cambia De toda dificultad De todo mal pensamiento El que te abre El entendimiento De su palabra Solamente El Espíritu Santo Lo puede hacer Cuando le dejas Y le das entrada A el Que el mora Y llegue a tu vida Bendito Y alabado Sea el nombre Del Señor Dice que entonces Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date Date Prisa Y desciende Porque hoy Es necesario Que yo Pose En tu casa Y mire hermano Efectivamente Allá Saqueo Y el Señor Jesús Se fueron A su casa Y allá Saqueo Reconoció Pero vamos A ir a la palabra Para poder Entenderle Para poder Sacar aquella Esencia De su palabra Mire Entonces Él descendió A prisa Y le recibió Con gozo A alguien Que le recibe Con gozo Alguien Que recibe A Jesús Con gozo Es porque Es porque Hay Habido Algo Ya dentro De su ser Que ya lo ha Cambiado Es que ya Habita el gozo Del Señor En él Ya no es un ladrón Ahora Él se convirtió Se arrepintió En ese momento Recibió A Jesús Como su salvador Donde le devolvió Lo que había robado A los demás Ahí lo dice Adelantito Hoy el Señor Quiere morar En tu casa Quiere posar La palabra Posar Quiere decir Quiere entrar Quiere habitar Dentro de ti Si tú abres Tu corazón Si tú abres Aquí dentro Y le das Sensibilidad Al Espíritu Y no piensas En nada El Señor Puede hacer Algo maravilloso En tu vida No importa Lo que estés Pasando O lo que has Pasado El Señor Puede sanar Cualquier cicatriz Del pasado Es como Aquellas cicatrices Del pasado Que todavía Ahí hay un rencor Y duele Dentro de nosotros Pero el Espíritu Santo Es el que sana Y quita Toda dolencia Todo odio Del pasado El que te cambia Y transforma Bendito Y alabado Sea Señor Por transformarme Por cambiarme Por morar Dentro de mi Señor A ti te debo Todo Señor Porque tú eres Real mi Señor Si yo Si no Yo estuviera aquí Yo no sé Donde estuviera Pero hoy me encuentro En este lugar Hablando del Señor Del Dios Todo poderoso Que puede hacer Cualquier cosa Hoy quiere el Señor Posar en tu casa Yo sé que aquí Hay pueblo del Señor Que ha recibido Al Señor Como un salvador Yo sé que aquí Hay pueblo del Señor Que tiene el Espíritu Santo Que es de Él Pero hoy Yo sé que alguien Nos va a estar viendo Que el Señor Quiere posar En alguien más Él quiere habitar En alguien más Él quiere estar pasando En este momento Por alguien Que esté mirando En estos momentos Este Este canal Estos canales Estos medios sociales Yo sé que del otro lado Nos están mirando muchos Que hemos estado batallando En otro tiempo Enduvimos batallando En otro tiempo O déjeme le cambio Anduve batallando En otro tiempo Sin Cristo Y sin esperanza De golpe en golpe Pero cuando menos Acuerda usted Cuando menos acordé El Señor Vino a posar Dentro de este corazón De piedra Y puso un corazón Blando Aquel que no lloraba Hoy llora de cualquier cosa Es que es la misericordia Del Señor Que alcanza Al perdido Al que aquel Que no tiene vida Aquel que estaba muerto Pero el Señor Viene a habitar Dentro de ti Viene a posar Y cambia Este pecador Como una flor Resplandeciente Que le da vida Y salen las flores Salen los pétalos Brotan cuando sale el sol Es que es el gozo Del Señor A pesar de las dificultades A pesar de las adversidades Del enemigo Que te quieren hacer caer Quiero decirte Que tienes a un Dios Todopoderoso Que mora Que ha posado Aquí dentro Y que el habita Nuestras vidas A cada día Cuando pensamos Que no tenemos A quien Que nos pueda ayudar Quiero decirte Que ahí está el Señor Las 24 horas del día Solamente necesitamos Clamar a Dios Él está dispuesto Él solamente necesita Que yo doble mi rodilla Y clame al cielo Y que descienda La bendición del cielo Bendito Y alabado sea Señor Jesús Mire Regresemos a la escritura Hermanos El Señor Me lo mostraba De otra manera Muy de madrugada Yo no sé Pero yo no debería De estar Hoy aquí En este día Pero el Señor Le place Nuevamente Ponerme Ahí en la brecha El Señor No quiere Que me quede El Señor No quiere Que me quede Ahí cruzado De manos El enemigo Está ahí Dispuesto Ahí solamente Para que Para derrotarte Para arruinarte Pero no le voy a dar Ahí No le voy a dar Ahí ningún motivo Porque yo sigo A Cristo Yo no sigo Al adversario Yo sigo A Cristo El que me ha salvado Y me ha rescatado Para la honra Y gloria Del Señor Bendito Y alabado Sea el nombre Del Señor Dice que cuando Jesús llegó A aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa El Señor Sabe nuestros Nombres Incluso Al que No ha nacido Todavía Él conoce Nuestros nombres Él conoce Tu apellido Él conoce Todas las cosas Él conoce Tus pensamientos Lo que tengas En mente En estos momentos Allá el Señor Le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose Yo en tu casa Saqueo No conocía A Jesús Él tuvo Curiosidad Él tuvo Curiosidad De quien Era Jesús Posiblemente Conocía Y oía Que se hablaba De Jesús Pero él Tuvo Curiosidad Yo quiero Ver quien Es aquel Hombre Que sana Los enfermos Y que da Vista A los ciegos Yo quiero Conocerle Pero no lo Alcanzo A mirar De repente De repente Buscó Un arbolito Muy alto Donde se subió A ver A Jesús Donde ahí Esperó A que pasara Por aquel camino Sino el Dios El Dios todopoderoso Que era hombre Pero era manifestado En carne El Dios todopoderoso Que con una palabra De poder Le habló A saqueo Y aquel Y aquel inmediatamente Se bajó Es que el Dios todopoderoso Con voz Demando El que tiene el poder De todas las cosas Él le obedece Toda la naturaleza Él le obedece Los cielos Y la tierra Incluso el diablo Está bajo su mando El diablo Dice que tiene poder Pero yo conozco A un Dios Que es poderoso En batalla Y en gloria El Dios todopoderoso Sobre todas las cosas Sobre toda la humanidad El que creó Los cielos Y la tierra El poderoso Que yo sirvo A ese yo le sirvo Cuanto recuerdan Cuando llamaron Tu nombre Cuando recuerdas Cuando Escuchaste a Jesús Cuando tuviste curiosidad De conocer a Dios Cuando fue la primera vez Que le entregaste tu vida Cuando empezaste a creer en Él Cuando vino aquel arrepentimiento Aquí dentro Porque quiero decirte Que cuando una persona Se arrepiente Así como saqueo Ese era el plan Ese era el plan del Señor Ahí automáticamente Cuando el Señor Le llamó a saqueo Allá el Señor Le puso el sentir De que se arrepintiera Ahí lo salvó Ahí el Señor Puso aquel espíritu En saqueo Donde una persona Donde una persona Que se arrepiente Ya no es el mismo Ha sido cambiado Y empieza a hacer Las cosas nuevas De otra manera Donde empieza a cambiar Donde era malo Y cobraba Allá los atributos Los impuestos Allá sus hermanos Donde de repente Empieza a darle Lo que les pertenecía Para atrás Es que el Señor Ya había morado En saqueo Es que el Espíritu De Dios Ya había Tomado posesión En saqueo Hoy el Señor Quiere que Morar en tu casa Él quiere posar Dentro de ti Cuando uno se arrepiente Esto quiere decir Un cambio de mentalidad Si era malo Ahora el Espíritu Santo Me va a ser bueno Si era malo Ya no voy a ser malo Como antes Porque el Espíritu No me lo va a permitir Ya no voy a ser De esa manera Un arrepentimiento Es un cambio De mentalidad Un cambio Interno y externo No solamente Externamente Sino internamente Por dentro Donde ya tus actitudes Ya no son las mismas Donde muchas de las veces Te quebrantas Por cualquier cosa Es que no eres Tu hermano Hermana Es el Espíritu Santo Que te quebranta Por medio de su palabra Cuando entra aquí dentro Y algo sucede Cuando empiezas a gozarte Cuando empiezas a llorar Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Obrando dentro De tu ser Así mismo El Espíritu Obró Ahí Dentro de saqueo El mismo Señor De ahí estaban De frente A frente Reunidos En su casa Pero no era El motivo De estar en su casa El Señor Quería Estar dentro De él Mire Venga a leer Aquí lo que dice Pero ahora Se la voy a leer En la nueva traducción Viviente Y le vamos a entender Todavía mejor Mire lo que dice Jesús Entró En Jericó Y comenzó A pasar Por la ciudad Esta versión Nos la dice Muy explicadamente Y dice así Había ahí Un hombre Llamado Saqueo Que era Jefe De los Cobradores De impuestos De la región Y se había Hecho muy rico Efectivamente Se había Hecho muy rico Porque cobraba De más Cobraba De más No de lo establecido Porque tenía Respaldo Por los romanos Y aquel Que no pagaba Lo que Se le tenía Que cobrar Estaba Respaldado Porque tenía Ahí los Guardias Los romanos Y aquellos Hermanos Los hermanos De los judíos No lo querían Lo odiaban Porque robaba Les cobraba De más Había una cantidad Que dar Estipulada Allá Los romanos Para que les diesen Pero él Se quedaba Con otra parte Como no se Iba a volver Rico De los pobres Cobrándole Ahí De más Pero mire Lo que dice Aleluya Aleluya Dices Jesús Entró en Jericó Y comenzó A pasar Por la ciudad Había Ahí un hombre Llamado Saqueo Que era jefe De los cobradores De impuestos De la región Y se había Hecho muy rico Quiere decir Como esa ciudad Era el encargado Era el encargado De cobrar Los impuestos Como esta ciudad Hay alguien Que cobra Los impuestos De la ciudad De Belgarden Y él Tiene que entregar Cierto dinero Allá Ahí donde Se usa Para los Usos De Componer Las banquetas Un ejemplo Pero dice Que era un cobrador De impuestos De la región Y se había Hecho muy rico Quiere decir Que realmente Se había enriquecido Del pueblo Un pueblo Que de De por si No tenía Y le cobraba De más Y se había Enriquecido Y dice Que Saqueo Trató de mirar A Jesús Aquel hombre Rico Saqueo Que necesidad Tenía De ver A Jesús Si él Si él Lo tenía Todo Supuestamente Todo el dinero Que él podía Comprar Lo que él Quisiera Pero tuvo Curiosidad Quien era Jesús Él Tenía Curiosidad Y buscó Allá Un arbolito Muy bajito Porque dice Que él era De estatura Muy pequeño Que no Alcanzaba A mirar A ver A Jesús Porque lo seguía Mucha multitud Una multitud Lo aglomeraba Muchos seguían A Jesús Porque les daba De comer Pero ese es otro tema Pero muchos Seguían A Jesús Porque verdaderamente Creían En él Porque Verdaderamente Él era El Dios Manifestado En carne Y hacía Muchos milagros En las sinagogas En las ciudades Y muchos Lo seguían Porque él Era el Dios El Dios Todopoderoso Que hacía Todos aquellos Milagros Pero mire Saqueo Trato de mirar A Jesús Pero era De poca Estatura Una persona Cuando es De bajita Estatura Le cuesta Alcanzar Ver Más allá Busca Un banquito Una escalera Para mirar El espectáculo Aquí no iba A mirar Al espectáculo Aquí iba A mirar Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Que tiene Poder Aleluya Que tiene Poder Para sanar Cualquier Enfermedad Pero mire Saqueo Trato de mirar A Jesús Pero era De poca Estatura Y no Podía Ver Por encima De la Multitud Así que Se adelantó Corriendo Y se subió A una Higuera Imagínese La desesperación De aquel Pequeñito Con cariño Voy a decir Chaparrito Aquel Chaparrito Corrió Allá Muy velozmente Buscando Un arbolito Para subirse Para poder Tener Una altura Y mirar Ahí Un punto Donde Todo Se puede Mirar Donde Iba Pasar El Dios Todopoderoso Ahí Por eso Ese lugar Iba Pasar Juntamente Con Mucha Multitud Y sus Disípulos Y allá Estaba Saqueo Allá Agarrado De las Ramas Mirando Expectativamente A Esperando Que Jesús Pasara Ahí Estuvo Ahí Agarrado De aquella Rama Para que No se Vaya A caer Pero Con Voz Demando El Señor Con Voz De toda De su Autoridad Conociendo El Nombre De Saqueo Él Conoce La Mente Lo Que Estás Pensando Él Conoce Todo Lo Todo Lo Íntimo Aquí Dentro A Él No se Le Puede Esconder Nada Él Nuestras Necesidades Desde Mucho Antes Él Conoce Lo Que Necesitas Él Llama Saqueo Baja De Ahí Mire La Orden De Mando Cuando Jesús Pasó Miró A Saqueo Y Lo Llamó Por Su Nombre Saqueo Le Dijo Baja Enseguida Debo Debo De Hospedarme Hoy En Tu Casa Hoy El Señor Quiere Hospedarse En Tu Casa Él Quiere Habitar En Tu Casa Hoy Esta Noche El Señor Quiere Habitar En Tu Casa Él Quiere Entrar A Lo Más Íntimo De Tu Ser Y Cambiarte Y Transformarte Y Ahí Saqueo Dice Que Ahí Empezó Y Se Reunió Con El Señor Vamos A Terminar De Leer Esa Porción Aleluya Se Está Gozando Hermano Mire Lo Que Dice Ahí En Lucas 19 Versículo 6 Saqueo Bajo Rápidamente Imagínense Quien Viera Obedecido A Alguien Rápidamente Yo Me Bajo Despacito De Aquel Árbol Me Porque Me Voy A Bajar Rápidamente Si Me Está Hablando Un Hombre Ahí Común Y Corriente Pero Este Hombre No Era Común Y Corriente Este Hombre Era Dios Con Voz De Autoridad Con Voz De Poder Y Con Voz De Mando Saqueo Bájate De Aquel Árbol Desciende Le Dijo Baja Enseguida Con Aquella Voz De Autoridad Dice Debo Hospedarme Hoy En Tu Casa Efectivamente El Señor Transformó A Saqueo De Una Manera Sorprendente Un Hombre Publicano Y Rico Que Tenía Muchos Bienes Como Se Le Mete Aquí Dentro De Darle Ahí El Triples Aquel Que Ha Defraudado Es Que Ya Había Entrado A Posar El Señor En Aquel Ahí Dentro Es Que El Señor Ya Había Posado Entrado Ahí Dentro El Señor Ya Había Hecho Algo Maravilloso En Saqueo El Señor Ha Hecho Algo Maravilloso En Nuestra Vida Hermano El Señor Ya Nos Ha Cambiado Ya No Somos Los Mismos De Antes Ya No Somos Como Antes Que Hacíamos Algo Indebido Y No Nos Importaba Hoy Ahí Algo Nos Detiene Algo Más Poderoso Que No Podemos Ver Algo Invisible Que Sucede Donde No Nos Permite Hacer Lo Que Hacíamos Antes Ya No Soy El Mismo De Antes Ahora Ya Hay Algo Que Me Detiene Hay Algo Más Poderoso Que No Puedo No Puedo Saber Lo Que Es Pero Yo Sé Que Es Algo Más Poderoso De Todo Lo Que Pueda Yo Tener Es Algo Que Está Aquí Dentro Es Que El Señor Ha Venido A Posar Dentro De Mi Es Que El Señor Ha Venido A Posar Dentro De Ti Ha Venido A Tomar Habitación En Nosotros Hermanos Desde El Momento Que Aceptamos Al Señor Como Nuestro Salvador Como Nuestro Único Refugio Bendito Y Alabado Sea Tu Nombre Aleluya El Señor Me Me Decía Por Aquella Mañana El Señor Me Daba Este Tema Hermanos El Señor Quiere Posar En Tu De Material Hermanos Una Casa Común Y Corriente No Es Que Esto Es Más Espiritual Que Material El Señor El Espíritu Santo Hablaba Mi Vida Que Él Ha Venido A Tomar Parte De Este Cuerpo Porque Somos Templo Y Morada Del Espíritu Santo Porque Somos Templo Y Morada Del Espíritu Santo Ya No Nos Pertenecemos A Nosotros Ya Le Pertenecemos Al Rey De Reyes Él Es El Que Nos Guía Él Es El Que Nos Dice Por Donde Ir Solamente La Voz Demando Solamente Así Como Le Dijo A Saqueo Bájate De Allá Arriba Y Ven Porque Hoy Es El Día Que Quiero Morar En Tu Casa Hoy Es El Día Que El Señor Quiere Morar En Tu Vida Hoy Yo No Sé Que Estés Pasando En Tu Vida Personal Pero El Señor Quiere Cambiar Para Una Nueva Vida En Cristo Jesús Él No Quiere Que Andes Batallando Él Quiere Darte La Salvación Él Vino Aquellos Que Estaban Perdidos Como Yo Me Encontraba Él Vino Aquel Como Como Yo Me Encontraba Perdido Hoy El Señor Quiere Morar En Tu Casa Si Estás Perdido Sin Esperanza Quiero Decirte Que Cristo Jesús Es La Esperanza El El Mora En Cada Uno De Nos Nos T Donde Ya No Va A Ser El Mismo Donde Va A Cambiar Donde Va A Arrepentirse Primeramente Va Entrar El Espíritu Y te va A hacer Que Te Arrepientas Y Que Saques Todo Aquello Que Te Estorba El Señor Es El Único Que Hace Todas Esas Cosas Un Hombre No Puede Hacer Muchas Cosas Pero Yo Conozco A Alguien Que Está Dentro De Mi Que El Es El Único Que Puede Hacer Todo Y Todas Las Cosas Ese Es El Poder Del Espíritu Santo El Que Cuando Abres Tu Corazón Solamente El Entra Y Hace Morada Ahí Dentro Bendito Y Alabado Sea Tu Nombre Mire Lo Que Me Mostraba El Señor Por La Madrugada Estos Pensamientos Orando Por La Mañana De Repente Paré De Orar Y Yo Tengo Que Escribirlo Porque No Tengo Una Mente Muy Inteligente Yo Soy Una Persona De Bajo Aprendizaje Y De Repente Paro De Orar Y Agarro Una Pluma Con Papel Y Yo Sé Que Orando Al Señor Yo Escribo Esto Es Que Esto Es Para La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Dios Vino A Salvar A Salvar Al Que Robaba Dios Vino A Salvar Al Deshonesto El 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 Señor No Quiere Que Seas Pequeño El Señor Quiere Que Seas Grande Con Grande Pero En Misericordia Con Los Demás El Señor Quiere Que Seamos No Seamos Pequeños Sino Grandes En Misericordia Con Los Demás Podemos Gozarnos A Través De La Palabra Pero Muchas Veces Miramos A Alguien Que Está Sufriendo Que Tiene Una Necesidad Y Ahí Nos Estamos Quejando Por Cualquier Cosita Pero El Señor Me Llevaba Allá A Un Hospital Convalesciente El Otro Día Y Uno No Tiene El Sentir De Ir Solamente Está Aquí En Su Mente De Que Vamos A Visitar A Alguien Pero De Repente El Señor El Señor Me Alguien Que Estaba Tirado Ahí En La Cama No Yo Me Quejo Por Cositas Pequeñas Que Pasan En Mi Vida Y Hay Alguien Que No Se Puede Mover Que No Puede Moverse Que Está Tirado En Una Cama Que No Tiene Esperanza Que No Mueve Los Labios Que Le Tienen Que Suministrar Los Alimentos Por Aquí Por El Cuello Por El Estomago Y Ahí El Señor Me Da Una Arrastrada Donde Cuando Yo Visito Aquel Lugar Ahí Indispuesto Ahí El Señor Me Quebrante En Ese Lugar Viendo A Todas Las Personas Ahí Tiradas Donde No Pueden Hablar Ahí Empiezo A Orar Por La Almita Que Estaba En Aquella Cama Es Que Eso Lo Hace El Espíritu Santo Cuando Tú Te Opones Te Podrás Oponer Pero El Espíritu Santo Es Más Poderoso Que Todas Las Cosas Donde Ahí Si No Traes Ganas De Llorar Automáticamente Te Quebrantas A ver Aquella Necesidad De Aquel Sufrimiento Ahí El Señor Digo Me Da Una Arrastrada Porque Yo No Quería Derramar Ninguna Lágrima Pero Yo Temblaba Yo Lloraba Mirando La Necesidad De Aquel Caído Y No Solamente Por Aquella Persona Por El Que Estaba Alado Y Por Todos Los Que Estaban En Aquellos Lugares En Aquellas Camillas Que Nadie Los Visita Que No Están Los Familiares Ahí El Señor Me Da Una Arrastrada Tú Te Quejas Por Cualquier Cosita Pequeña Y Mira Aquella Persona No Se Puede Mover No Puede Comer Es Que Hay Necesidad Hermanos Si El Espíritu Santo Ya Ha Morado Está Contigo Él Es El Dios Todopoderoso Que Te Lleva Aquellos Lugares No Eres Tú Es El Espíritu Santo Él Si Quiere Te Arrastra Y Te Lleva Por Muchos Lugares Aunque Tú No Quieras Y Mira Hermano Me Dieron Una Mascarilla Y Me Dieron Una Careta Ahí De Soldar Ahí Para No Sé Qué Y Allá Entramos Mi Esposa Y Yo A Visitar A Alguien Y Uno A Veces Indispuesto Es Que Uno Entra Algo Que No Le Nace No Le Da Y Así Sucede Pero Ahí Usted No Es Ya Cuando Mira Y Está Ahí Adentro Usted Mira La Dificultad Usted Mira La Necesidad Que Aquellas Personas Están Tiradas Ahí Sin Ahí Como Muertas Solamente Ahí Inconscientes Pero Cuando Llega La Voz De Mando La Palabra Del Señor Hace Que Se Muevan Aunque Tengan Un Trauma Pero Cuando Uno Ora Cuando Uno Ora El Espíritu Santo Se Conecta Y Quiere Levantarlas Pero 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 Solamente Que Sé Que Solo Dios Obra Su Tiempo A Su Voluntad El Señor Yo No Yo No Conozco No Puedo Conocer Todavía Ni Conoceré Los Pensamientos Del Señor Para El Señor Todo Aquello Que Nosotros Pensamos Nosotros No Pensamos Como Dios Ni Dios Piensa Como Nosotros Dios Piensa Quiero Decirle Abundantemente Infinitamente Que Conocer Todos Los Pensamientos De Los Seres Humanos El Dice Que Ya Nos Conocía Antes De La Fundación Del Mundo Antes Que Naciéramos Ya Nos Conocía Ya Conocía Como Nos Iban A Poner De Manera Que El Señor Es Grande Y Ahí El Señor Le Hago Esta Esta Anécdota Este Testimonio Porque Muchas Veces Queremos No Queremos Pero Ahí El Espíritu Va Es El Que Hace Llevarnos A Esos Lugares Indispuestos Pero Ya Cuando Estamos Ahí Ya Cuando Estamos Ahí Viendo La Realidad Ahí Uno Derrama De Sus Lágrimas Donde Le Clama Dios Levántalo Señor Mora En El Padre Santo Y Que Tú Con Tu Poder Señor Lo Levantes De Esa Camilla Uno Hora De Esta Manera Pero Solamente Dios Conoce Cómo Él Va A Obrar En Las Personas Yo Creo Que Ya Me Estoy Saliendo Del Tema Pero Mire Un Pensamiento Que El Señor Me Ponía En Aquella Madrugada El Señor Vino A Salvar Al Perdido Saqueo Se Subió A Un Psicomoro Para Conocer A Jesús Y El Señor Conoció El Corazón De Saqueo Lo Que Había En Él El Señor Conoció Habitó En Saqueo Donde Le Provocó Hacer Todo Aquello Donde Le Puso El Sentir De Darle A Los Que Le Había Quitado Mire Vamos A Seguir Leyendo Ya Para Terminarle Aleluya Mire Lucas Capítulo Vengase Ahí En El Mismo No Nos Vamos A Otro Libro Ahí Mismo En El Libro De Lucas Capítulo 19 Versículo 5 Cuando Jesús Pasó Miró A Saqueo Y Lo Llamó Por Su Nombre Saqueo Le Dijo Baja Enseguida Debo Hospedarme Hoy En Tu Casa Saqueo Bajo Rápidamente Y Llenó De Entusiasmo Lleno De Entusiasmo Y Alegría Llevó A Jesús A Su Casa Pero La Gente Estaba Disgustada Y Murmuraba Fue A Hospedarse En La Casa De Un Pecador De Mala Fama Es Que Saqueo Tenía Mala Fama Por Ladrón Por Cobrar Más De Lo Que Se Debía Entonces Allá La Gente Murmuraba Y Dice Dice Fue Hospedarse En La Casa De Un Pecador De Mala Fama Mientras Tanto Saqueo Se Puso De Pie Delante Del Señor Y Dijo Señor Daré La Mitad De Mi Riqueza A Los Pobres Y Si Y Si Esta Fe A Alguien Con Sus Impuestos Le Devolveré Cuatro Veces Más Ya Se Había Arrepentido Saqueo Ya Se Había Arrepentido Saqueo Es Que Había Recibido Al Señor Como Su Salvador Donde El Señor Tomó Y Posó En Él Entró El Señor En Él Y Lo Cambió Así Mismo El Señor Nos Cambia Y Nos Transforma Ahí Donde Después Uno Se Arrepiente De Todo Lo Que Ha Hecho Y Le Pide Perdón A Alguien Le Pide Perdón Al Hermano A Hermana Es Que Ya Vino A Posar El Señor Aquí Dentro Y Ya Uno Cambia Donde Uno Pide El Perdón Después Allá Saqueo Se Puso De Pie Señor Dijo Señor Daré La Mitad De Mi Riqueza Imagínese La Mitad De Sus Riquezas Era Demasiado Alguien Que Se Despoje De Sus Riquezas Es Es Porque Verdaderamente Había Sucedido Algo En Aquella Persona Es Que Efectivamente El Señor Había Posado Pero No En Su Casa Esto Estaba Hablando Espiritual Que Había Entrado En Él Lo Había Cambiado Había Venido Aquel Arrepentimiento En Saqueo Que Le Hizo Cambiar Que Le Hizo Dar Cuatro Veces A Cualquiera Que Lo Viera Defraudado Allá Le Puso El Sentir De Cambiar De Arrepentirse Y Arrepentirse Quiere Decir Un Cambio De Mentalidad Un Cambio De Vida En La Persona Que Ya No Iba A Ser Un Ladrón Ya No Iba A Ser Un Ábaro Ya No Iba A Ver Ahí Al Amigo Con Odio Al Enemigo Sino Que Ya Había Cambiado Porque El Señor Había Morado Dentro De Él El Señor Había Tomado Posesión De Aquella Casa Porque Somos Templo Y Morada Del Espíritu Santo El Señor Moró En Saqueo Y Lo Cambió Y Lo Transformó Bendito Y Alabado Sea El Nombre Del Señor Oh Bendito Dios Señor Gracias Señor Porque Entraste A mi Vida Señor Y Me Cambiaste Padre Santo Donde 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 Me Quitaste Todo Lo Que Tenía Señor De Altivez Señor Quitaste Todo Aquello Que Me Estorbaba En Mi Vida Padre Bendito De La Gloria Donde 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 Te Agradaba Lo Que Hacía Pero Cuando Veniste A Morar Aquí Dentro Ya No Fui Igual Ya No Le Pertenezco Al Maligno Ahora Le Pertenezco A Cristo Jesús Mi Salvador Bendito Y Alabado Sea Tu Nombre Ponte De Pie Mi Hermano Esta Fue La Palabra Del Señor El Señor Hoy Quiere Posar En Tu Casa Solamente Abre Ahí Tu Corazón Dios Dijo Yo Soy La Puerta El Señor Está Con Esperando Para Que Entres Ahí Con Él Hoy El Señor Nos Ha Hablado Hermanos Que Él Sigue Cambiando Él Sigue Transformando Ahí A Todos Aquellos Que Están Perdidos Sin Esperanza Porque El Señor Es La Esperanza Bendito Y Alabado Sea En Nombre Del Señor Oh Señor Jesús En Esta Noche Padre Celestial Tú Veniste Padre Un T T T T T T Amén.